Tienes el tren tapado, cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta, cabela y cura Me gusta la manera, que tienes esta Me gusta tu melena, tocando revuelta, entre la arena y el mar Tienes dos ojos raseados y la piel tostada Hueles a flora en la espalda, con chispas de sal Me gusta la manera, que tienes de bailar Me gusta tu melena, flotando revuelta, entre la arena y el mar Y saber el sueño de mis sueños, quiere mi saber Como yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Y saber, lo del limonero, quiere mi saber Como yo te quiero, quiere mi saber, quiere mi saber Siempre me pongo nervioso, no estoy contigo Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quiere mi saber, quisiera que supieras Quiere mi saber, quisiera que supieras Que loco estoy por ti Me llevas de cabeza, bendita sirena Estoy sufriendo por ti Y saber, sueño de mis sueños, quiere mi saber Como yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Y saber, lo del limonero, quiere mi saber Como yo te quiero, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Quiere mi saber, quiere mi saber Y saber, sueño de mis sueños, quiere mi saber Como yo te quiero, quiere mi saber Quiere a mí solo, quíreme